Animales que se vengaron de los humanos. Cuando oyes la palabra venganza, piensas que es un tipo de comportamiento humano. Pero, ¿y si te dijera que los animales también se vengan de los humanos? Estos animales guardan rencores que duran años y son muy hábiles para equilibrar la balanza cuando se encuentran con seres humanos que les molestan. En el video de hoy, vamos a observar a algunos de estos extraordinarios animales y a cómo llevaron a cabo su venganza. 10. DEJAR QUE LOS PERROS MIENTAN ¿Has oído alguna vez a alguien decir que hay que dejar dormir a los perros? ¿Cómo te lo has tomado? En este video, como esta frase, debe tomarse tanto en sentido literal como figurado. Aquí vemos a un chino conduciendo hacia su casa. No sé si ha tenido un mal día o uno bueno. Todo lo que sé es que este hombre tiene un problema de temperamento. Cuando llega a casa, ve un perro dormido en su estacionamiento. Por alguna razón, la existencia de este perro le molesta y decide que le dará una patada. Y así inició una cadena de acontecimientos de los que se arrepentiría. El perro salió corriendo porque eso es lo que hacen los perros callejeros cuando les molestan. El hombre aparcó su auto y se fue. El perro volvió, pero esta vez vino con refuerzos. Los perros no encontraron al hombre, pero sí su auto, y decidieron utilizarlo para darle una lección. Le abollaron todo el auto mordiendo la carrocería y dejando marcas evidentes. Número 9. Los elefantes destruyeron la casa. A nadie le gusta que se burlen de él. A los animales les resulta muy difícil rechazar sus bajos instintos. Lamentablemente, estos aldeanos indios no lo sabían. O sí lo sabían, pero no les importaba. Después de que este elefante entrara en el pueblo, una pequeña multitud se reunió a su alrededor. En lugar de intentar que el elefante saliera de la aldea, la multitud comenzó a reunirse para asustarlo, y en poco tiempo todo parecía un carnaval. Empezaron a seguir al elefante, burlándose de él y haciendo mucho ruido. Al principio el elefante permaneció tranquilo, pero en algún momento empezaron a sacarle de quicio. Al cabo de un rato, el elefante decidió que la única forma de asustar a los aldeanos y tal vez vengarse de ellos sería destruyendo una casa de barro. ¿Vio? El elefante lo hizo. Una vez que el elefante se vengó, la multitud se quedó en silencio. Número 8. Los perros se vengan de los ladrones. ¿Hay algo más insultante que el hecho de que alguien entre a tu casa a plena luz del día y planee robar? Sí, lo hay. Pero aún así, los ladrones son bastante molestos y se merecen lo que les pase. La historia de este ladrón es interesante porque eligió la peor casa posible para invadir. Cuando invadió la casa de estos dos perros, se los encontró bastante entrenados. Le dieron una buena lección arrancándole la ropa y dándole un susto que le duraría toda la vida. Para hacer las cosas aún más interesantes, el dueño de la casa no impide que los perros se diviertan y les deje hacer lo que quieran. Personalmente, creo que este ladrón debería dar gracias a sus estrellas de la suerte de que los perros no estuvieran de humor para hacer algo más. Después de un rato de arrastrar y gritar, el hombre consigue subir a un lugar donde los perros no pueden alcanzarlo. Sin embargo, todo es inútil, pues en cuanto vuelve a bajar, los perros van a por él. La próxima vez se lo pensará dos veces antes de elegir el robo como camino. Número 7. El avestruz no se toma a bien que le tomen el pelo. A la mayoría de los seres humanos no les guste que se burlen de ellos. A pesar de ello, encuentran divertido burlarse de los animales, lo que demuestra lo egoístas que somos. Aunque a menudo nos salimos con la nuestra, a veces el karma nos alcanza, como le ocurrió a este hombre. Después de intentar burlarse del avestruz, descubre algo que la mayoría de la gente ya sabe. Los avestruces son bastante rápidos, grandes y muy buenos pateando cosas. El avestruz le persiguió y le dio unas cuantas patadas. Estoy seguro de que este hombre no se atrevería a burlarse de un avestruz nunca más. Número 6. Cuando un elefante ha tenido suficiente. Lo que parece una especie de desfile de elefantes se intensifica en medio de una calle. Este elefante está harto de que lo manden y reacciona. Un hombre que probablemente sea uno de los miradores, toma su bastón y sale a la calle. Cuando se ve que el elefante está enfadado y no sigue las indicaciones, corre por su vida. Otro hombre que también está en la calle deja su bicicleta y huye del lugar. Este elefante está enfadado. Se lanza contra un auto blanco y lo destroza, como si fuera una caja de cartón. Obviamente, este elefante ya no se une al resto del desfile. Número 5. El avestruz contra el hombre. ¿Qué hace la gente normal cuando ve a un animal majestuoso como el avestruz? Bueno, la mayoría saca sus teléfonos y hace una foto. Otros hacen un video. Algunos se asustan y salen corriendo. Todas estas son reacciones válidas, pero veamos lo que realmente no debes hacer al encontrarte con uno. Este hombre pensó que sería divertido burlarse del pájaro gigante. Corre tras el avestruz y empieza a hacer monerías. Toma una piedra e imita al pájaro. Fue un gran error. El avestruz no se lo tomó en serio y se vengó persiguiendo al hombre y empujándolo al suelo. Número 4. Hombre contra ganso. ¿Quién crees que ganaría una pelea? ¿Un ser humano o un ganso? Lo más probable es que te decantes por el ser humano. Pero a veces, lo que crees que debería ocurrir no es lo que sucede. Un ganso sigue su camino cuando se encuentra con un hombre. Los primeros segundos son tensos, ya que intentan medirse mutuamente. Entonces, el hombre comete un error. Intenta atacar primero. El ganso no lo acepta y se defiende. La pelea es bastante divertida, ya que tanto el hombre como el ganso intentan imponerse. Por suerte, no acaba mal, ya que el hombre acaba cansándose y se aleja de la escena. Pero como puedes ver, nuestro ganso no se cansa de luchar. Si esto fuera una pelea sin límite, ¿quién crees que ganaría? Número 3. Cuando las vacas se defienden. Las vacas pueden ser muy dóciles, pero como todos los seres vivos, odian que las aten. Sin embargo, a veces es necesario, como cuando un veterinario tiene que atenderlas. Pero las vacas no lo entienden, odian estar enjauladas. ¿Y quién lo hace? Esta vaca, por ejemplo, no tenía muchas ganas de ver al veterinario. Le estaba haciendo pasar un mal rato al hombre, y uno podría pensar que sería más fácil sujetar su cabeza hacia abajo. Pero probablemente nunca te has golpeado con el cráneo de una vaca de 136 kilogramos. Mira cómo reacciona esta vaca. Apuntaba al veterinario, pero en lugar de eso, le dio la herramienta del veterinario y todo salió volando. Por suerte, el hombre no resultó herido, pero su compañero no tuvo tanta suerte. Otra vaca le dio una patada en la mano, y más tarde descubrió que se la había roto. Número 2. El perro se venga. Encadenar a los perros puede hacer que dejen de molestar, pero es una pésima solución para su hiperactividad, simplemente porque los vuelve territoriales y agresivos. ¿Y qué es lo peor que se puede hacer? ¿Intentar burlarse de él como está haciendo este hombre? Por desgracia, tenía demasiada fe en la integridad de la cadena que sujetaba al perro. En pocos segundos, el perro rompe la cadena y salta sobre el hombre sin remordimientos. La próxima vez no se burlará de un perro encadenado. Número 1. La venganza del pulpo. A la mayoría de los animales no les gusta que los coman, y a la mayoría de la gente no le importa. Pero a veces mientras intentamos hacer daño a un animal, este se da vuelta e intenta devolvernos el daño. Este video es quizá uno de los ejemplos más impactantes de que esto ocurre. Es sorprendente porque la mayoría de la gente no diría que los pulpos son animales vengativos. Cuando esta estrella de las redes sociales intentó comerse un pulpo, se llevó una sorpresa. En lugar de metérselo en la boca, el pulpo se aferró a su cara para salvar su vida. Intenta apartar al animal de su cara, pero este se niega a soltarlo. Al final empieza a entrar en pánico, pero consigue quitarse al pulpo de la cara. Entonces empieza a llorar porque el pulpo le ha desfigurado la cara sin decir nada. Sorprendentemente promete comerse al pulpo en su próximo video, lo cual es una propuesta un tanto extraña, ya que el pulpo acaba de informarle que no va a permitir ninguna aventura de este tipo. ¿Crees que los animales son muy vengativos? ¿Qué piensas sobre eso? No olvides darle a los botones de me gusta y suscribirme. Adiós y recuerda mantenerte a salvo. Adiós. 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 Gracias.